¡Vamos! ¡Bien, flaco! ¡Bien! ¡Bien, flaco! ¡Bien! ¡Vamos bien por primero! ¡Vamos a ganar el segundo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Siempre! ¡Bien! 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 ¡Vamos, no, Viriante! ¡Vamos, no, Viriante! ¡Vos, Pacundo, antes! ¡Vivian! ¡Morche! ¡Adivencho, ojo! ¡Plazo! ¡Vivo! 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 ¡Buen, dale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Bien, bien, bien! Gracias. 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 Número 1. ¡Vaya cuqui! Bien, bien, bien ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bien, frío. ¡Been! ¡Beenat! ¡Que surge! A vos tampoco, Emilia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Te voy a romper? ¿Qué es eso? ¡Dale, flaco! ¡Dale, flaco! ¡Dale, Charly! ¡Dale, Charly! ¡Dale, Charly! ¡Saltá! ¡Dale, Charly! ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Dale, Chibáñez! ¡Dale, Charly! ¡Dale, Charly! ¡Dale, por adentro! ¡Por adentro, por adentro! ¡Dale, Charly! ¡Sacá ahí, negro! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Suscríbete! ¡Partion, parado, parado! ¿E? Ahora es leche. 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 Fight. Gracias. 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 Cali, quedá solo ahí. Adelanta, adelante, adelante. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Parao, parado! ¡Parao, parado! ¡Saque ahí! ¡Saque! ¡Arriba, fuerte, fuerte, concha! ¡Fuerte! ¡Dale! ¡Sin mano, sin mano! ¡Sin mano, sin mano! ¡Fuérdate de clara ahora! ¡Fuérdate de clara! ¡Fuerte! ¡Listo, listo! ¡Parado, parado! ¡Fuérdate de clara! 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 ¡Derecha! 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 ¡Dere Gracias. 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 A la espalda. A la espalda. A la espalda. Do una, Fran, do una, Fran. Con el Charlie. Allez, Fandji. Allez, Fandji. Bien, en power, en parito. Bien, Fran. Bien, palito. Bien, palito, bien, palito, delta. ¡Gracias! 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 Gracias, Salvo. 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 Salvo. Gracias, Salvo. Salvo. Gracias, Salvo. Gracias, Salvo. Gracias, Salvo. Gracias, Salvo. 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! Estamos en el partido, estamos en el partido, cabeza La misma de siempre, dale, 145 145 0 ¡Feliz! ¡Feliz! F yıl, los niños ¡Feliz! 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 Fela! ¡Feliz! 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 Francogot! Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!